Es estupenda, creo que desde que empezó la feria todo va estupendamente, todo sobre ruedas y nada, ya terminar de disfrutar los días que quedan por venir. A pesar de que ha habido poco tiempo para trabajar, pero la organización parece que no está dejando resquicios de ningún tipo, ¿no? De ningún tipo, todo está controlado, creo que se han sincronizado todos los departamentos que tienen que ver con todo lo que es la feria y todo está saliendo creo que como esperaban. El fin de semana mucho personal en la calle, mucho ambiente en la calle y a pesar de eso todo controlado. Todo controlado, están todos los agentes de la policía, tanto local como nacional, incluso protección civil, están todos a la orden de todos los linenses y esperamos que todo vaya saliendo como está saliendo hasta ahora.